Mi nombre es Javier Brito, tengo 45 años y vengo de Michoacán. Yo soy herrero, forjador de cuchillos y armas medievales. Lo he sido por los últimos 15 años. El pedido más peculiar que he recibido fue una enorme espada que es el portamicrófonos de un cantante de heavy metal. Hay una pieza que me niego a vender. Es un cuchillo con cuerno de reno, que es uno de los primeros que yo elaboré. Me han dado dos grandes consejos. El primero es no te autocritiques tan fuerte. Y el segundo es no tengas miedo de equivocarte. A través de Desafío Sobre el Fuego Latinoamérica, yo tengo el gran deseo de que se dé a conocer el mundo de los cuchillos. Es un arte que estuvo a punto de perderse. Yo quiero demostrar que tengo espíritu, creatividad y garra para seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.